En este video vamos a analizar muy rápidamente 7 increíbles casas en terrenos inclinados descendentes Es decir, que se construyeron en terrenos a los que se accede desde el punto más alto de su inclinación Veamos que podemos aprender, comenzamos Casa Muelle por S.A.A. Arquitectura más Territorio Una casa de vacaciones en un terreno inclinado con una estructura de madera muy interesante A unos metros de la playa de Pichicuy, Chile Esta casa se eleva del terreno sobre tres ejes de pilares de madera en forma de UV Que van escalando su forma en función de la altura que tienen Sobre estos ejes se coloca una plataforma de madera que sirve de único piso para la casa Y sobre la que se soporta el resto de estructura para distribuir los espacios La casa de forma rectangular está alineada paralelamente a la playa para aprovechar al máximo las vistas En las recámaras, la terraza, living y cocina comedor Detrás de estos espacios se ubica un pasillo distribuidor con un tragaluz Que da acceso a los espacios secundarios y de servicio ¿Qué te parece este proyecto? Te leo ahí abajo en los comentarios Casa en Hinawan por Mutsuyama Architects & Associates Una casa con una forma y color muy interesantes que claramente se destaca del resto Con interiores escalonados para adaptarse al terreno inclinado en Hinawan, Japón Esta casa para una familia de 5 integrantes rompe con lo que convencionalmente se esperaría en un terreno con sus características En lugar de crear una casa con 2 o 3 niveles que aprovechará la inclinación y las grandes vistas hacia la ciudad Esta casa se encierra y crea lo que prácticamente es un monespacio donde todos los integrantes de la familia pueden vivir y convivir al mismo tiempo En espacios de planta abierta, iluminados por patios y jardines intermedios que separan los espacios públicos de los privados El color característico del proyecto, además de la inclinación de la cubierta, crean espacios muy interesantes con una gran personalidad y un gran valor estético Este proyecto nos demuestra que siempre se puede crear algo único que vaya más allá de lo establecido o de lo que se espera Solo es cuestión de pensar un poco diferente Si quieres crear espacios únicos, cómodos y que se destaquen el resto, contáctanos Nosotros podemos ayudarte con tu proyecto en cualquier parte del mundo Los datos de contexto están por ahí abajo en la descripción del video Continuamos Casa en Crostoso Wise por RS+, una casa en la parte más alta de un terreno inclinado Con una forma de materiales que se destaca bastante en un amplio terreno campestre en Crostoso Wise, Polonia Con volúmenes bien definidos, contrastados entre ellos por cambios de materiales y con techos inclinados para los meses de temporada de nieve Esta casa se adapta muy bien a la cima del terreno inclinado Con el acceso desde el nivel intermedio donde se ubican las áreas sociales y de servicio Y en planta baja, todas las habitaciones con vista al hermoso entorno natural Y en uno de los espacios a doble altura, en un tapanjo, se ubica el estudio abierto Un proyecto muy interesante que se adapta bastante bien al terreno descendente y en general al entorno Vivienda ZZ2 por Pepe Jiner Arquitectos Una casa con una forma muy característica en un terreno con una fuerte inclinación descendente Que aprovecha la forma del cerro en el que se desplanta Con plantas en forma de L, que aprovechan al máximo las vistas hacia el mar Mediterráneo en Javea, España Las formas curvas de la cubierta y de los barandales tan característicos en color blanco del proyecto Se diseñaron así en gran parte para adaptarse a la esquina del cerro en el que se desplanta Generando espacios cubiertos debajo de estas formas muy interesantes Donde se ubican los espacios habitables Desde el acceso a la azotea, las recámaras en la planta alta Y los espacios públicos con una amplia terraza en planta baja Prácticamente todos los espacios tienen vista directa y despejada hacia la playa Por cierto, con anteriores muy interesantes, elegantes e incluso futuristas ¿Qué te parece este proyecto? Destacable ¿no? Residencia Sunshine Canyon por THA Architecture Una casa en un terreno inclinado que se destaca por su forma, colores y conexión única con el entorno En Fort Mile Canyon Esta casa elevada sobre un terreno inclinado con ayuda de delgadas columnas de acero Fue creada para sustituir la vivienda anterior de los propietarios Que se quemó el inaventable incendio de Fort Mile Canyon en 2010 Por lo que los materiales fueron elegidos en su mayoría por su fuerte conexión con la historia del lugar Como el exterior recubierto con acero corrugado oxidado Es el mismo revestimiento de las estructuras mineras de la zona Los decks y muros exteriores están cubiertos con IP Que recuerda los troncos de los árboles que resistieron el incendio Los interiores de grano de madera de abeto vertical recuerdan los desgastados interiores de los árboles de la zona En sus espacios interiores distribuidos entre columnas de acero Las mismas que en el exterior Se trata de optimizar las vistas a las montañas Tanto en los espacios públicos como en los privados Haciendo incluso una pequeña modificación a la planta de forma cuadrada Para generar un espacio para almacenar los autos y parar los servicios Un proyecto muy interesante que además de aprovechar el entorno a su favor Lo refleja en sus materiales de una forma muy interesante Hey, si este video te está pareciendo aunque sea un poco útil o interesante Apóyalo con un like Si te interesa aprender más sobre arquitectura y construcción Suscríbete para que no te sigas perdiendo de este interesante contenido en el futuro Continuamos Casa Gat por Max Núñez Una casa en un terreno inclinado Con una cubierta paralela a la pendiente del terreno Y un par de volúmenes que atraviesan esta cubierta inclinada Recubiertos de madera En Zapala, Chile Esta casa tiene más detalles interesantes Además de su increíble forma que se destaca bastante en el contexto frente a la costa del pacífico Bajo su característica cubierta Soportada por 15 columnas de formas completamente diferentes entre sí En una planta libre Se encuentran los espacios públicos Distribuidos en 17 niveles diferentes Y conectados por 7 escaleras Todos estos espacios con vistas hacia la costa, claro Los espacios privados se ubican en la parte más alta de la cubierta Y en un cuerpo independiente a la cubierta Paralelo a la costa La recámara principal se ubica en el punto más alto de la casa Casi como en un pedestal En un volumen independiente Recubierto con madera Con la mejor vista Y una gran privacidad Un proyecto muy interesante Que utiliza muy bien el concreto Para crear espacios únicos Moldeados a medida Y que se adaptan bastante bien al entorno Caza cañón Por Paul Hearsel Una casa de retiro para una pareja Con un solo espacio abierto Soportado por una estructura de madera exterior Que le eleva del terreno montañoso Del río Clearwater, Idaho, Estados Unidos Esta casa de un solo espacio Con una cubierta que sigue la inclinación del terreno A la que se accede desde el nivel más alto A través de un puente Crea espacios muy bien articulados Entre su estructura de madera Tanto para dormir en el nivel superior Como para cocinar y comer En el nivel intermedio Como para descansar Y admirar el paisaje En el nivel más bajo Todos estos espacios Muy bien analizados Como para una pareja de retirados Tanto en sus dimensiones Como en la distribución Y recorridos Para maximizar los espacios Y aprovechar la pendiente del terreno Al mismo tiempo Un proyecto muy interesante A tomar en cuenta Para casas de retiro En terrenos inclinados ¿Qué te parece este video? Te leo como siempre Allá abajo en los comentarios Si quieres saber cómo diseñar Y construir en terrenos inclinados Esta lista de reproducción Está creada especialmente para ti O si quieres seguir conociendo Más interesantes proyectos Puedes ver esta lista de reproducción Donde analizamos más increíbles casas Para ayudarte con tu proyecto Si ya te suscribiste Nos vemos pronto Hasta luego